El fútbol, para mí, es lo más lindo que se pueda ver. Me distrae de todo. Me siento bien. Todo. Tienen que llegar a TV, porque si no, un equipo no es nada sin que se llegue a TV. En cuanto a los Juegos Bonaerenses, ya tenemos cuatro equipos metidos en el Interregional. Tenemos todavía para pelear lo que es playa, lo que es tenis, y tenemos un masculino sub-14 de fútbol 11 también. Fuimos campeones. Salimos primero, medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Ya tenemos todo. Tenemos equipo, tenemos jugadoras, jugadores también, así que vamos a meterle para llegar. La veo bien, con muchas ganas. Están entusiasmadas. Lo que tiene de bueno la Patriada es que los integra a todos, los une a todos los niveles. Y les da la posibilidad a todos. Acá está la que viene a un colegio privado, como la que va al colegio estatal. Y todas tienen la misma oportunidad. La gestión política permite que esto se realice en el distrito. Tiene una gran habitancia que nunca se hizo y ahora no. Esta es la cuarta vez que se realiza en el distrito.